Ok, nos habíamos quedado en el libro de Juan, las cartas, el martes, domingo, estábamos hablando acerca del nacimiento del Espíritu y quiénes han sido o son los que han nacido del Espíritu. Esto tiene dos propósitos, los que ya nacieron del Espíritu son amarrados en las obras que tienen que salir de cada uno, los que no han nacido, pues para que aprendan y sepan cuáles son las obras que tienen que salir. Y los que nacieron del Espíritu y se regresaron a la carne para que regresen otra vez al primer amor. Y como habíamos estado hablando el domingo, es bien importante, cada uno de los que siguen a Dios tiene que estar enamorado del Padre. Este es un camino de amor. La religión se carga la Biblia bajo el brazo, el amor se carrea en el corazón. Y tampoco es el corazón de carne, ok, para que no digan, no, pues si me sacan el corazón se van a llevar a mi amor. No, recuerden, esto es espiritual. Si te cambias todas las partes del cuerpo, todavía tienes tu amor ahí, ok. El asunto de esto es simplemente para entender e ir enderezando las cosas de cómo realmente el Evangelio tiene que ser, para que así los que lo están siguiendo se den cuenta y hagan cambios. No hay vueltas, no hay acepciones. Como leímos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan 3.3, donde el Señor Jesús claramente mandó que era necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Y si eso no se está haciendo, tiene que hacerse, como les había dicho el domingo también. Hoy en día no se enfoca mucho en este nacimiento del Espíritu, pero el pueblo de Dios, los predicadores y todos aquellos que en cierta manera agarran la palabra o utilizan la palabra o quieren seguir ellos, todo hombre que quiera entrar al reino de los cielos va a tener que nacer de nuevo y no hay excepciones. Las religiones no pueden hacer excepción de esto. Yo sé que las religiones hoy en día tienen sus propios métodos o doctrinas o credos con los cuales la gente puede entrar al reino de los cielos según ellos. Bíblicamente, no. Y está escrito otra vez, de cierto os digo, Juan 3.5, en nombre de San Jesús, de cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En un momento dado, en los años pasados, les prediqué acerca de estas cosas usando el versículo 3.3. Dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nacimiento de nuevo, cuando Jesús lo habló, ese nacimiento cuando una persona se arrepiente de sus pecados, le son abiertos los ojos. ¿Sí? Entonces, esta nace de nuevo y le son abiertos los ojos para que mire. Si ustedes se dan cuenta, cuando primero se convierten a Dios, los ojos se les abren y empiezan a mirar las cosas no de la misma manera que antes las miraban. ¿Sí? Entonces, entonces, es lo que ocasiona realmente que simplemente sea así como permítame tantito. Ok, ahí estamos, no estaba saliendo al aire, pero ya salió. Gracias, los que están atentos. ¿Me avisaron? Sí. Ok, estábamos en Juan 3.3 y estábamos hablando una vez más del nacimiento de nuevo. En el versículo 3.3, Jesús habló de ese nacimiento de nuevo. Cuando se nace de nuevo, cuando una persona se arrepiente, y aquí es donde mucho tropiezo hay porque no se entiende y los predicadores no se encargan de explicarlo correctamente. Cuando una persona se arrepiente, le es dado el privilegio de nacer de nuevo. Esa es la gracia, de que vea el reino de los cielos. Y una vez que se ve, la persona tiene que ir. ¿Ok? Tiene que ir. Entonces, cuando esa persona va, ahí es donde viene el nacimiento de agua y del espíritu. ¿Ok? Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, los ojos le son abiertos. Nace de nuevo. O sea, al nacer de nuevo, los ojos le son abiertos. Y ve. Ustedes habrán visto en su camino muchos cristianos que vinieron, se arrepintieron, vieron. Pero al final de cuentas, terminaron yéndose por sus propios deseos. O después de sus propios deseos. O siguiendo sus deseos. La razón por la cual los ojos le son abiertos es para que el hombre vea el camino de la justicia, vea el reino de Dios, vea la santidad, vea el amor, vea lo que es el reino de Dios y decida, crea en él y vaya hacia él. Entonces, cuando la persona cree en el reino, viene de ahí donde, o la palabra, es donde nace del agua, el agua es la palabra. Y entonces, cuando cree la palabra, entonces se le da el privilegio de nacer del espíritu. ¿Ok? El nacimiento del espíritu, Dios primero da a una persona la habilidad de ver para que ésta vaya hacia Jesús. Y cuando viene Jesús es porque cree en él y entonces ahí es donde viene el nacimiento del espíritu. Eso ya es de Dios, eso no lo pueden hacer los hombres ni nada. ¿Si no entendemos? Simplemente para que quede claro, porque hoy en día mucha gente se queda en el nacimiento de nuevo y como no cree en la palabra, pues no alcanzan a nacer del espíritu porque los ojos les fueron abiertos para que vieran, pero no fueron, no creyeron, entonces no nacen del espíritu por la misma incredulidad. Y parece que no, pero de ese pedacito, del nacer de nuevo al nacer del agua y del espíritu, es un gran detoradero ahí. Es un gran detoradero. Muchos se dan de que nacieron de nuevo por el hecho de que ven, pero piensan que eso ya es el reino de los cielos. No, esos solamente vieron el reino. Hay una grande diferencia entre ver el reino y estar adentro del reino. ¿Si? ¿Se acuerdan de este Lot? Miró los pastizales verdes, pero no era lo mismo cuando ya estaba adentro de Sodoma y Gomorra. Entonces, es solamente un ejemplo, ¿ok? Para que se entienda lo que es nacer de nuevo, ver el reino y estar adentro del reino. Los que ven el reino solamente ven las cosas que adentro del reino se practican, pero todavía no son partícipes de las mismas. Los que están adentro del reino, estos ya viven conforme a esas obras. Es su forma de vida para los que están adentro del reino. Los que están adentro del reino, el amor es su forma de vida. Amar es su forma de vida. Ser pacientes es su forma de vida. Vivir en paz es su forma de vida. ¿Si? En la paciencia, su forma de vida. El gozo, su forma de vida. La benignidad, su forma de vida. La fidelidad, su forma de vida. Porque esa ya es la vida dentro del reino. Eso ya no es acá afuera. Ustedes se fijan, en el cristianismo la mayoría está afuera. Porque si ustedes lo miran en las redes sociales o cuando los cristianos hablan, hablan del reino. ¿Y qué dicen? Apartémonos del pecado. Busquemos a Dios. Oremos cosas que no se están haciendo, pero que se están animando a hacer, pero no se están haciendo. Entonces eso da un claro testimonio de que ven el reino, saben cómo la vida en el reino tiene que ser, pero por eso no se meten, por la incredulidad. Entonces hoy en día hay mucho pueblo que no está dentro del reino, que simplemente ve el reino y sabe cómo se tiene que vivir en el reino, pero que dicen, ah, qué difícil es. Es que se quedan a la mitad porque no podemos vivir en el camino porque no podemos vivir en el reino porque el reino es bien santo. Y luego vienen los predicadores y les dicen que cuando venga el Señor, vendrá lo perfecto y solamente miraremos lo perfecto allá arriba en el reino de los cielos. Si un hombre no se mete al reino de los cielos aquí en la tierra, allá arriba menos. Allá no se va a meter. Porque aquí es donde el hombre tiene la habilidad de meterse y solamente los que creen en Dios se meten allá. Los que no, no. ¿Por qué hay tanto pueblo hoy día que no se mete? Por ejemplo, nosotros hemos predicado perfección, santidad, extrema, camino excelente, amor perfecto. ¿Y qué dicen? No, es imposible. Ese camino no es real. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Porque el que cree sabe que lo único que tiene ser es entrar al reino, creer, entra al reino, nace del espíritu y esa persona al nacer del espíritu muere la carne, entonces es Cristo en él y por medio de Cristo adentro del reino se vive a perfección. Bien fácil. Pero la incredulidad es la razón específica por la cual el pueblo de Dios no está naciendo del agua. No nace de agua. Cuando andaban en el asiento, ¿quiénes dio a beber? ¿O qué bebieron? ¿Agua de dónde? La piedra daba agua. Hoy en día la piedra sigue dando agua o la roca y esa misma agua no se está bebiendo. ¿Nos entendemos? Entonces todo aquel que cree, si Jesús es la roca, lógico que también va a ser el agua que está saliendo ahí. Fluye para vida eterna, la palabra es la que fluye. Entonces cuando tú crees la palabra, naces del agua. Por eso como hijos de Dios, tú no puedes dudar nada de lo que está escrito porque eso da una clara señal de que está siendo incredulidad. ¿Sí? Y en el cristianismo hoy en día hay demasiada incredulidad y eso ocasiona que realmente muy pocos sean los que hayan nacido del Espíritu. Sí hay, hay gente nacida del Espíritu, pero la gran mayoría simplemente están mirando el reino. Nada más miran el reino. Porque la gran mayoría de cristianos no nada más se reconocen a sí mismos como pecadores porque, pues bueno, no. Se reconocen por pecadores porque saben que están pecando en contra de Dios. No nada más como un dicho, no pues, es que somos pecadores. No, el que dice así es porque sabe que los está cometiendo. Y como sabe que los está cometiendo, pues no puede decir diferente y mira el camino, mira la forma de vida. Imagínate, le dices a un cristiano pecador, hey, tienes que vivir como Dios aquí en la tierra. No, 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 no podemos. Dios es santo tres veces. ¿Cómo yo voy a poder vivir en santidad aquí en la tierra? ¿Qué es eso? Incredulidad porque si creyeran sabrían que el padre y el hijo moran en esos templos que Dios les hizo a ellos. Y no sería difícil para un hombre vivir dentro del reino, así como se cree. ¿Nos entendemos? Digo esto para que tú te amarres y creas en lo que Dios te ha dado porque, como te he dicho antes, el camino es un camino de fe. Y solamente así, por medio de la fe. ¿Recuerdas cómo la fe aumenta? ¿Cómo? El oído, por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si Dios te dice que Él te ha dado de su santo espíritu, entonces entra. Si cree, se entra. Si no se cree. Lo curioso es que hoy en día los hombres dicen que creen que Dios les ha dado a su espíritu, pero no pueden por ese mismo espíritu destruir las sobras de la carne. Eso enseña que su fe no es real. Porque a mí no me pueden decir que una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios habitando en ella, morando en ella, no pueda hacer morir las sobras de la carne. Eso es totalmente una mentira, porque si Dios le ha dado de su espíritu, la carne podrá resistirse. Al Espíritu Santo morirá. Es más, de hecho, aquí tengo un versículo. Vamos a buscarlo. ¿No? Romanos 8, 10. Fíjate. ¿Lo tienes? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Romanos 8, 10. ¿Qué tal? Es para que no digan que, pues, que no es cierto. Sí, que está inventando. Porque no puede vivir Cristo y la carne juntos. ¿Ok? No pueden vivir. Si aquí en la tierra no se está dispuesto a vivir de tal manera con el cónyuge y otra persona extra, imagínate Dios. ¿Sí te vieron esa? Sí. Ok. Fíjense de nuevo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ha sido más claro? ¿Sí lo ven? Ese versículo, así como está escrito, eso quiere decir claramente que todo aquel en el cual Cristo habite, la carne está muerta. ¿Y cómo sabemos si Cristo habita? Eso es para que se acabe la hipocresía entre los cristianos hoy en día. Que bandan más carnales que nada y luego dicen Cristo está en mí. Esas hipocresías tienen que acabarse una vez por todas. Porque no puede estar Cristo vivo y la carne viva al mismo tiempo habitando en tu templo. No pueden. Eso es contra Dios. Es ilegal. No puede suceder aunque los hombres piensen que sí y se engañen a sí mismos y digan no, Cristo está entre nosotros, Dios habita en mí, yo soy hijo de Dios. Si estás haciendo obras de la carne, Cristo no está. Es que no puede. O sea, es simplemente, entonces ese versículo no sería real. De ese versículo entonces diría algo así como, Cristo está entre vosotros o Cristo está en vosotros, pero aunque Cristo está en vosotros, todavía de vez en cuando hermanos, van a ser obras de la carne. Pero no dice así, dice, pero si Cristo está en vosotros, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, a causa del pecado. En otras palabras, no puede Cristo y el pecado habitar en un solo cuerpo. Amén. No solamente lo agarren como redalgulle, sino como promesa, garantía de que el hecho de que Cristo vive en mí, eso me da a mí una garantía de que el pecado se acabó en mí. Amén. Amén. Y los que no, pueden creerla. Pueden creerles, wow, no me han ido ese versículo, no me han entendido así. Créelo. Si ya naciste del Espíritu, solamente cree y entonces el cuerpo de pecado será destruido. Lo que me gusta de eso es que ya no va a producir más pecados. ¿Por qué? Los muertos ya no producen. ¿Sí? Aunque hayan sido leones en la tierra. Ya no producen. Esas son las garantías que a mí me encantan. Esas son las que donde me agarro, porque haz de cuenta como que me cimentan en la verdad. ¿Y quién me mueve de ahí? Porque me da una garantía excelsa de que yo no tengo ya más que estar lidiando con el cuerpo de pecado. Ya no es mi asunto. ¿Se acuerdan como estábamos hablando los días anteriores? De que el pecado te trae y alguien te anda correteando el cuerpo muerto, te anda correteando y como que te persigue y bueno, ahora ya no más persecución. Si tú crees esto, se acabó tu loca carrera. Ahora, solamente vida. Fe diaria. Fe diaria. Todos los días, para que no digan, bueno, es que yo ayer lo hice, pero ahora no. O sea, o ya lo hice ayer y ya no tengo que hacerlo ahora. No es que tienes que mantenerte creyendo todos los días. Ese versículo, como ese versículo es lo que leímos aquí. Tienes que mantener creyendo ese versículo específicamente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿De qué se alimenta el Espíritu? De la justicia. ¿Quieren que sus espíritus estén todos debiluchos? No. Ah, bueno, entonces no practica hermandad. Y tu espíritu no va a estar débil, tu espíritu va a estar fuerte. ¿Qué pasó con este, allá, cuando el Señor Jesús estaba orando en el huerto y los discípulos estaban acá todos unos domilones? Entonces les dijo, el Espíritu está dispuesto, la carne es débil. ¿Sí? Si alimentas tu espíritu más de lo que debería. El Señor Jesús tenía un cuerpo mortal como el de Pedro y Juan y los discípulos estaban con él ahí. Era la misma hora. Cuando llegan las diez y media, once, ¿les empieza a dar sueño? No, yo empiezo desde las ocho, ¿no? Todo el día. Bueno, entonces empieza a dar sueño porque tenemos cuerpos similares. El Señor Jesús pudo haberle dado sueño, pero su espíritu estaba nutrido, a diferencia del espíritu de los discípulos. ¿Y de quién era la responsabilidad? Si ustedes se fijan, los discípulos estaban esperando que, pues, les diera cosas, así como estábamos hablando, que había soplado y se sintieron bien fuertes. Entonces, de esa misma manera el cristianismo está hoy en día, nada más esperando al Señor, lléname de tu presencia. No me amas, ¿por qué no me escuchas? Es que Dios te dio a ti el practicar justicia y ese es tu alimento. ¿Qué dijo el Maestro? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Bueno, pues ya vamos entendiendo cuál es nuestro alimento, ¿no? Si tú no haces lo bueno, no, ni siquiera pienses que vas a estar bien nutrido, ¿sí? Lo malo, el hacer lo malo te va a desnutrir, va a ocasionar que tu cuerpo constantemente espiritual esté bien, siéndose débil y débil y débil. Y luego cuando vengan las sobras de la carne en contra de ti, pues, no vas a poder. Si notan, tienes que nutrir tu cuerpo haciendo obras de justicia, para que de esta manera cuando venga a ti la tempestad, el cuerpo mismo nos enseña esto, el cuerpo físico. Si tú haces trabajo pesado, tu cuerpo se pone duro, musculoso, corrioso, como dicen en el ramo. Si tú no haces trabajo pesado, tu cuerpo se pone como una gelatina. El mismo cuerpo. Entonces, ¿qué entendemos de ahí? Que el ejercicio espiritual fortalece tu espíritu y te pone cuadrado como Sansón. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Los hombres hoy en día, el pueblo de Dios hoy en día, quiere estar fuerte en el espíritu, pero haciendo mal las obras. Así no. O sea, no se puede fortalecer tu espíritu porque estás fortaleciendo la carne. Por eso es que luego la carne se siente bien fuerte y el espíritu bien débil. Pues, ¿cómo no? Si tú estás constantemente practicando las sobras de la carne, lógico que tu carne se va a fortalecer. Y entonces, cuando tú alimentas las sobras de la carne, ¿qué pasó con Romanos 8.10? ¿La fe? Romanos 8.10 únicamente se va a hacer real en ti cuando tú lo creas. Si tú lo creas hoy y mañana, el malo viene contra ti y te trae una tentación y en lugar de decirle, yo estoy muerto de esas cosas, vete de mí, Satanás, la agarras, ¿quién fue el incrédulo? ¿Vas acaso a decir por tu incredulidad que la palabra de Dios no es real? Normalmente lo que se hace, no, Dios no me escucha, Dios ya, no, no, no. Yo le traté muchas veces, hermano, hice de todo. Sí, excepto creer. Sí, ¿verdad? Porque los hombres sí hacen de todo, excepto creer. Lo más fácil, no lo hacen. ¿Por qué? Es que está demasiado fácil. Si no entendemos, ¿nos estamos viendo entonces? Eso es para que miren específicamente y se hagan realidad de que el cuerpo de pecado y el Espíritu Santo no pueden evitar en el mismo tiempo. que les quede claro eso. ¿Estamos claros? También. ¿Y los demás? También. También. Ok. Nos quedamos. Vamos a Primera de Juan. 2.29 y eso de habíamos empezado. ¿La tienes? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Sabes tú que Dios es justo? Amén. ¿Sabe el pueblo de Dios en estos días que Dios es justo? Amén. Sí, sabe. Lo miras por todos lados. Oh, Dios es justo, Dios es justo, Dios es santo, Dios es santo. Lo miras por todos lados. Está bien. Ahora fíjate la parte segunda de ese versículo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién es nacido de Dios? El que hace justicia. Tienes ahí una garantía y al mismo tiempo una bandera. una red flag, una advertencia. Si no está saliendo justicia de ti, ¿qué pasó? ¿El que hace injusticia es de Dios? No. Esto es para que entiendan y queden bien claros que en el pueblo de Dios o que del pueblo de Dios o de los que dicen ser pueblo de Dios no puede estar saliendo justicia e injusticia de un solo templo. Y para que cada uno se vaya amarrando y mirando a sí mismo su propia condición, mirando las obras que están saliendo de ti. Si son obras de injusticia, no vienen de Dios, no proceden de Dios. ¿Sí? Los hombres hoy en día piensan que pueden ser de Dios una parte negra y otra parte blanca y que luego sale bueno y sale malo, pero somos de Dios, hermano. Dios nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Eso es una mentira. Dios hizo desde el día uno una clara separación entre las tinieblas y la luz. ¿O no? Amén. La separó. Hasta hoy en día las tinieblas y la luz siguen estando separadas. Si en los cuerpos, en los templos de los hombres que dicen que han nacido de Dios, las tinieblas no están separadas, sino que están habitando en el mismo templo, se están engañando. ¿Sí? Aquel que hace fluir iniquidad y bondad de él es mentiroso. ¿Por qué? Porque se puede hacer el diablo, se disfraza como ángel de luz, se disfraza. No es luz. Se disfraza. Es lógico que sus súbditos tengan la capacidad de ser gente mala que haga lo bueno. ¿Sí? En una ocasión estaba platicando con una persona que dice que conocía a cierto grupo de gente que eran adoradores del malo. Satanistas. Y en mi mundo, cuando yo imagino una persona, un satanista, me imagino una persona muy desfigurada, muy mala, maldiciente, odiosa, pelonera, soberanía del todo. No. Dice que esa gente son gente muy amable, muy bien vestida y que se portan muy bien. Pero son satanistas. Eso es lo curioso. ¿Por qué? Porque sí se puede de un cuerpo negro sacar porque no es real. Nada más se está fingiendo. Pero cuando el cuerpo es blanco no puede sacar iniquidad porque no hay. si las tinieblas aceptan la luz como mezcla, la luz no acepta las tinieblas. ¿Sí? Mira la diferencia. Por eso es y debido a que la luz no acepta las tinieblas como parte de sí, de los que son de luz únicamente sale luz. Las tinieblas aceptan luz como mezcla. Totalmente bien porque es tinieblas. Es mala. Entonces de esa forma es como el cristianismo hasta ahora hay gente mala que no ha nacido del espíritu que está buscando practicar el evangelio. ¿Y cómo sabemos eso? Otra vez Juan primera de Juan 3 29 o 2 29 dice si sabéis que él es justo saber también que todo el que hace justicia es nacido de él. Ese versículo deja bien claro ahí que si se está practicando en justicia no se ha nacido de Dios porque de Dios no puede proceder nada malo porque él es santo tres veces. ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? Eso es para que vayan mirando no a la vida del prójimo sino tu propia vida porque la vida del prójimo no te incunde porque cada uno tiene que destruir su propio viejo hombre cada uno tiene que tener su propia fe para entrar al reino de los cielos para creer para nacer del agua y del espíritu cada uno es responsable de su propia vida entonces ahorita como les había dicho antes repito una vez más concéntrate en tu vida y Jesús lo dijo primero saca la hoja la espaja del tuyo y luego ya saca la de los demás hoy en día ese asunto es como no pues no me puedes decir nada porque no hay nadie que tenga el ojo limpio las cosas van a cambiar y han cambiado si y van a seguir cambiando porque va a haber gente y para eso estamos aquí para levantar este ejército nuevo que se haya sido limpiado y creído en el cordero y que se mantenga limpio que vaya a decirles a los otros así como Jesús la vida como ejemplo mira de esa manera para que no tengan nada de que apuntar ya no pueden decir no está haciendo mentira hoy en día como el pueblo en su gran mayoría está contaminado de pecado nada más le dicen el que se dice de pecado quiere entre la primera piedra no pues a esconderla saca la paja de tu ojo no pues y es real porque mucha gente se pone a arreglar la vida de los demás y su propia vida es un desastre eso también es real por el otro lado y se mira y se mira mucho porque siempre se está buscando ser el salvador del mundo pero yo también necesito a alguien que me venga a salvar alguien que me saque de los baches o como dicen los predicadores es que todos los predicadores necesitamos a alguien que nos eche la mano para salir de los propios baches alguien en quien recargarnos si no tienen a Cristo busquen a alguien busquen a Egipto recárguense en él pero los que tenemos a Cristo tenemos todo porque la Biblia claramente dice que en él estoy completo así es que otro puntalito más para los que necesitan a alguien no quieren llorar estamos quedamos claros en ese versículo si sabéis que él es justo sabe también que todo aquel que ha nacido todo aquel que hace lucirse ha nacido de él 3.9 de ahí mismo de Juan ahí está 1 de Juan 3.9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios ¿por qué no puede pecar? porque nació de Dios ¿ve la importancia de nacer del agua y del Espíritu? porque solamente los que son nacidos del agua y del Espíritu no pueden pecar hoy en día el cristianismo piensa que está en Dios y que este Dios sin embargo se la pasan pecando porque igual se arrepintieron y los ojos les fueron abiertos pero no renunciaron a la iniquidad y se fueron con Cristo sino que se quedaron aquí como mirando el reino de lejos y eso les ocasionó que vivan pecando porque no han nacido del reino la palabra yo no puedo decir que la palabra es mentira sin embargo los hombres han dicho que la palabra es mentira porque la Biblia dice que no puede pecar y a mi se me hace que esa traducción está mal la tradujeron mal la es la la escriba la pluma mentirosa de los escribas porque no les gusta pero que tan difícil es creer la palabra para que se te concedan a ser del Espíritu si no entendemos ese es ese es el plan fíjate hay un versículo hay un versículo búsquenme el versículo donde dice que si uno dice que no ha pecado es mentiroso aquí mismo está Juan así que mientras yo le sigo echando otra casa ustedes lo buscan pero no todo porque si no aquí le voy a predicar si no entendemos igual podemos ir desde el principio del capítulo 3 porque está riquísimo fíjate versículo 3 3 de Juan primera de Juan y todo aquel que tiene esta esperanza en él que hace Juan 3 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en él si la palabra dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como es que los cristianos de estos días defienden el vivir en pecado y dicen no podemos tenemos que pecar utilizan este romanos capítulo 7 donde dice lo que no quiero hacer eso hago el que primero de Juan 1 8 eso les digo el que busca la justicia es de Dios el que defiende el pecado es del diablo sea quien sea yo te aconsejo no defiendas la iniquidad si porque yo me he topado bastante gente que se defiende usando la iniquidad usando versículos bíblicos para defender su iniquidad con versículos bíblicos porque al usar versículos bíblicos ya se sienten justificados ahí dice Dios dice pero los tuercen ¿cuál qué? 1 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos si la verdad no está en nosotros si si decimos versículo 10 que no hemos pecado le hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros si ese versículo lo tuercen en la forma que si decimos que no tenemos pecado lo mezclan con el de arriba en la forma de que tengo que admitir que soy un pecador yo se los dije antes se los repito otra vez hoy en día los cristianos reconocen abiertamente que somos pecadores pero cuando le dices hey ese pecado que estás cometiendo no es bueno no le gusta Dios ¿yo? ¿no? ¿cuál? o yo pequé por esta razón es que es que me hicieron este mal y por esta causa yo pequé entonces ahí ¿qué está haciendo? está ocultando su pecado ¿si? por lo tanto tiene pecado pero está diciendo que no tiene para que no lo tuerzan porque muchos lo tuercen usándolo como oh él dice que no tiene pecado y cuando te pregunten si no tienes pecado esa es una trampa ¿quieren agarrar ese versículo en contra de ti? ¿si? cuando le hacían preguntas al señor él siempre de esas no buscaba gloriarse ni contestarlas así directamente porque se ve que eran mañosos de la misma manera eso no quiere decir que va a ser una iniquidad pero quieren agarrarte para que digas ¿ves? porque la hiciste mentiroso a Dios porque tú dices que no tienes pecado quieren usar ese versículo en contra de ti pero ese versículo es para la gente rebelde que está pecando y que le reabulle ese pecado y aun que sabe que pecó en contra de Dios todavía está diciendo que no como Saúl que llegó a Samuel y le dijo ¿qué has hecho? ¿has pecado contra el señor? no antes bien obedecía al señor dice ¿qué son todas esas vacas que escucho? o es que esas de las vamos a sacrificar al padre él dijo que no había pecado sin embargo había pecado ¿sí? Sara estaba platicando con Abraham te voy a dar un hijo Sara es atrás de las cortinas viene y le dice ¿por qué te reíste? no me reí y a mí que me escurpen oye imagínate esta señora estaba hablando de Sara no estaba hablando de cualquier señora mentirle al padre en su cara no me reí sí te reíste Dios es bueno ¿verdad? ¿sí? Zafira a esa sí no le he perdonado eso es lo curioso que a una le perdonan a la otra no Dios es Dios viene esa señora le pregunta ¿bendiste esto? sí en tanto pum no reconocer cuando tú cuando tú eres culpable de pecado y te mandan el profeta y te reargulle de pecado y tú dices no ese versículo es real ahí porque entonces Dios te está diciendo que sí tienes pero tú dices que no cuando Dios te dice que sí tienes y tú dices que no tú estás haciendo a Dios mentiroso porque Él está diciendo que sí y tú estás diciendo que no de esa manera se aplica a primera de Juan 8 ¿sí? y en 10 porque igual Él funciona de la misma manera si decimos que no tenemos pecado cuando lo tienes dice nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está a nosotros o sea si tienes pecado y te viene a decir que tienes pecado a la otra si yo vengo a ti y te digo hey tú has pecado no sí no hay uno en pecado estás haciendo a Dios mentiroso tanto romanos romanos a Juan 1 8 y 10 por eso dice el versículo 9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad ¿por qué razón está ese versículo allí? porque está hablando está reorgullendo a los hombres para que esto reconozca mira si tienes pecado no lo ocultes reconocelo y Dios te lo va a perdonar pero todo el mal está hecho que se tiene pecado y todavía se oculta el pecado ahí es donde esos versículos esos 8, 9 y 10 se hacen reales de esa manera se aplican no que ahora los agarran y luego dicen se ponen bien bravos porque luego dicen que se agarra la Biblia afuera de contexto y bien que lo hacen bien que lo hacen ellos o sea no les gusta que se agarre la Biblia afuera de contexto para que se las apliquen a ellos pero para desmeterse si la pueden agarrar afuera de contexto tú por el favor ¿no? entonces si les queda claro eso para evitar esas confusiones y si alguien te viene a porque cuando tú buscas la perfección estás buscando vivir en perfección la gente va a venir a preguntarte los que no creen ¿y eres tú perfecto? esa pregunta es un plan con maña porque hay versículos que dicen si me dijera yo perfecto pecaría entonces nosotros no somos para dar testimonio de nosotros mismos si alguien te pregunta ¿eres tú perfecto? contéstale si tú quieres saber si eres perfecto pregúntale al Padre que Él te diga por eso es que te lo dicen para tentarte para que tú caigas en pecado o sea hay que tener mucho cuidado con esas preguntas que los predicadores o gente que no conoce el Evangelio o no les gusta la verdad utilizan para hacerte caer si alguien te pide testimonio a mí ¿por qué me pides testimonio a mí? pides solo al Padre Él que te da testimonio de mí y si Él te dice créelo y si Él te dice que no soy no lo soy porque al final le cuentas Él es quien tiene la razón Él es quien sabe mi corazón por eso es bien importante estar viviendo en perfección porque si tú vas a híjole que si le digo oye ¿sabes las cochinadas en las cual ando? y que tal si revela lo que anda pasando acá es que tienes que vivir una vida bien pura para que cuando tú des ese tipo de testimonio saben que si van de curiosos y le preguntan a Dios igual les dicen ¿sí? y siempre van a decir a todo el que le pise la llaga que le diga a tu hermano te van a decir cuando la gente quiera que tú les digas testimonio de ti mismo no des testimonio de ti mismo porque el testimonio de uno mismo no es válido y te pueden agarrar como falso testimonio es que hay mucha maña a veces ellos ni saben pero el diablo atrás sí sabe el diablo los utiliza a ellos porque una vez que tú hagas ese mal tú pecas aunque tú no te das cuenta ellos ni siquiera se dieron cuenta pero tú pecas porque estás dando testimonio de ti entonces el mañoso es el malo porque la gente a veces debido a que están saturados de él ni siquiera saben cuándo se dejan usar o cuándo no pero tú tienes que estar bien pilas nos entendemos la ven clara versículo 5 de hijo de Juan y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él Dios es luz y en él no hay tinieblas eso es para que lo mire bien claro y para que tú lo creas porque ese versículo si tú lo crees así tú que eres del Espíritu Santo templo templo y morado ¿quién viene a vivir en ti? ¿quién habita en ti? Jesús el Padre y también el Espíritu porque eres templo y morado del Espíritu ok entonces no hay ninguna sombra de variación en él ¿y en ti? ¿no debe o no hay? no hay cada quien sabe lo que trae en el morral ¿sí? pero lo que a mí me gusta de estas cosas es que cuando tú reconoces lo que hay dentro del morral piensas que perdóname la neta me he dado cuenta que hay pero no quiero que haya y ya me voy a encargar de que no haya ¿y el Padre? ¿el Espíritu tú lo vuelves ¿verdad? lo vas lo vas atando por así decir no atando en la forma de que puedas atarlo sino como obstaculizándolo para que se desarrolle en ti ¿ya? eso es lo que ocasiona si tú tú tienes el Espíritu Santo de Dios al Padre y al Hijo morando en ti tú eres su templo entonces tú todavía decides la sujeción a ellos o ir a hacer mal si tú vas y haces mal te conviertes en estorbo para ellos para que trabajen en ti para que la palabra trabaje en ti de esa manera ¿sí? entonces recuerden no estamos buscando que a la esperanza o como santifícame como que un día yo pensaba así no ya ya tiene que tienes que tener total control y dominio propio de ti mismo por eso tiene el dominio el Espíritu de poder de amor dominio propio para que tú te asegures que no contamines más tu templo para que la santidad no sea una esperanza sino algo genuino real vivo aquí ahorita en mi vida porque en el cristianismo siempre es como la santidad como un día la voy a alcanzar como un día voy a hacer esto y se mueren y se van al panteón y nada más no llegan porque es como una esperanza donde la santidad es real ya la tienes si crees ¿sí? si crees la tienes aquí la única separación entre la realidad y lo que Dios prometió es tu fe si tú tienes fe lo que Dios prometió es real en ti si tú no tienes fe hasta que tengas se va a hacer real en ti y ahí es donde está el problema la gente piensa ah no pues Dios no me escucha Dios me ha dejado me ha abandonado se fue de mí no es que eres incrédulo cree y ahí va a estar ¿sí? porque en el cristianismo siempre está así como señor dame de ti como si Dios no quisiera darle nada te dio a su hijo habrá otra cosa que te pueda negar y además tienes la garantía que no das porciones ni serpientes sí ni piedra ¿qué otro garrotazo pero esa parte es para sacar la antecedora de iglesia ah raza 2-1 hijitos míos escribo estas cosas para que no peguéis ¿cuál es la voluntad del padre? que vayas y peguéis hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis ¿sí? y si alguno pecare hubiera pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo les he dicho antes y os repito una vez más un hijo de Dios no puede pecar ¿sí? pero espérate entonces ¿por qué le dice que no peguéis? el que es nacido de Dios no tiene deseos sin equidad pero si tú te acuerdas de los melones de los pepinos de los ajos tú te vas a ir tras ellos ten cuidado de tu mente ¿sí? ten cuidado de tus viejos deseos que vienen como dardos y de repente te acuerdas los melones ¿y qué haces? es más es más difícil decirle que no a los melones cuando en tu interior te estás saboreando los melones es más fácil decirles que no cuando no los estás saboreando si tú tienes apetito de algo vas a buscar lo que tienes apetito pero eso para eso te dio entonces ¿cómo funciona? el que es nacido de Dios no peca no puede pecar es la realidad entonces ¿cómo dices que no puede pecar si está diciendo para que no pequéis? ahí estamos enredos carnales bíblicamente el que es nacido no peca porque nació de simente santa no tiene deseos de pecado no conoce el pecado es santo si si yo me entrego ese deseo jamás voy a pecar pero si yo en lugar de entregarme ese deseo busco otras cosas si voy a pecar y voy a entristecer el Espíritu Santo que no fue dado pero ya no es porque yo no pueda es porque yo me estoy queriendo ir a comérmelo este Juan está bien rico si riquísimo me mandan a Juan 2.4 el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos se tal es mentiroso y la verdad no está en él es que los reciclos están matadores y les digo la neta acá entre nos esta carta específicamente esta carta de Juan fue la que a mi más me detuvo por así decirme de ir a tragarme o de crear las mentiras de los predicadores primera carta de Juan porque los predicadores me decían no mientras estás en la carne vas a pecar pero venía en Juan y versículos como este que acabo leo ahorita el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos se tal es mentiroso usando ese versículo como es que tan verdadero es el pueblo de Dios hoy en día porque ahora entienden por qué razón el Señor constantemente está llamando arrepiéntete arrepiéntete convierte de tus malos caminos apártate de tus malos caminos porque se está viviendo una mentira es más el cristianismo ni siquiera tiene en mente los diez mandamientos o los mandamientos de Dios aparte de esos diez todos los demás en los que están en la escritura y el cinco también ya está emocionando pero es por su forma de vida es porque no quieren seguir a Dios o están cerrados del entendimiento pero esa es la oración que abra al Señor los ojos del entendimiento de todos aquellos que escuchan su voz y se arrepientan y se conviertan de esos malos caminos entonces vengan y los ama pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por qué razón el pueblo de Dios no se perfecciona porque no guarda la palabra si guardar la palabra se perfeccionaría pero cómo van a guardar la palabra si no creen en la perfección y cómo van a buscar algo que no creen en van a buscar más el pecado porque en ese si creen que existe y a montones ahí se manifiestan su creencia por esto sabemos que estamos en él quién está en él el que guarda su palabra y se perfecciona se ha perfeccionado recuerden se ha perfeccionado en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y eso es lo que tiene que perfeccionarse el amor ¿cómo es el amor de Dios? ancho la longitud la altura la profundidad la anchura de este amor como les dije otra vez allí es donde conviene estar buscando ese amor tú no tienes que ir buscando otras cosas más que el amor de Dios para que lo no conozcas y en donde está el amor de Dios en el guardar su palabra ahí el amor se perfecciona ¿se acuerdan que habíamos hablado de regresar al primer amor? y habíamos hablado del primer amor para adelante ahí está ¿cómo? guardando su palabra ¿sí? en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo ¿ese es el camino de Dios o qué? ¿qué está diciendo? está diciendo claramente el versículo 2.6 de primera de Juan que el que dice que permanece en él tiene que andar como él anduvo aquí en la tierra perfecto puro y sin mancha como un cordelito digno para ser crucificado sacrificado en otras palabras bíblicamente y con la escritura en las manos somos llamados a vivir la vida que Cristo vivió en la tierra ¿vamos para la casa? no ok está bien rico ¿no? ahora en el cristianismo de ahora ¿cuándo van a llegar a vivir la vida que Jesús dice? si de Pablo se refieren no hermano pero es que era Pablo estamos hablando de Pablo no estamos hablando de cualquier persona o el maestro imagínate no estamos hablando de maestro David le dice que se tiene que andar como él anduvo como el maestro y Jesús mismo lo dijo basta el discípulo ser como su maestro capricho ¿nos estamos entendiendo? y ahí ustedes pueden seguirle más hay tanto ese versículo este Juan tendereza porque tendereza a todo aquel que quiera seguir al Señor lo endereza porque lo endereza y son versículos en estos días en las iglesias intocables muy pocos son los que realmente utilizan estos porque si no utilizan únicamente los que les conviene pero no todo el versículo 3 7 hijitos nadie se engañe el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo ¿cuál es la obra del diablo? el pecado Cristo apareció para deshacer las obras del diablo el que practica el pecado es del diablo no importa si tiene nombre de cristiano católico atentista mormón perspiteriano evangélico hijo de Dios casa de Dios nómbralo si practica el pecado ¿de quién es? del diablo como dicen los güeros I'm sorry aunque realmente no lo siento mucho porque te conviene pero le digo I'm sorry porque a muchos no les gusta esta palabra y no tienen opciones no va a haber opciones o sea me voy a ir muchos se van de las congregaciones porque o los dones predican entonces se van pero o muchos creen que son hijos de Dios cuando están haciendo malas obras no los digo una vez más la Biblia es Biblia está por encima de cualquier apóstol profeta maestro evangelista pastor predicador sacerdote que en estos días tenga nombre de que vive y que diga lo contrario de lo que está escrito ¿si? y está escrito así sea Dios veraz y todo hombre mentiroso eso enseña que lo que Dios dice es verdad y si los hombres no les gusta ni modo todos los hombres que hoy en día siguen a Dios tienen la habilidad y el poder para así apartarse del pecado si así lo deseare ¿si? porque Dios nos dio tal poder el que no se aparta del pecado en estos días no es porque no pueda es porque no quiere sino que quiere hacer iniquidad pero tener apariencia de santo para que entre los demás lo tengan en buena estima esos asuntos tienen que acabarse y el que realmente quiere seguir a Dios es necesario que se aparte del pecado y que no lo practique porque luego salen con sus malas interpretaciones espérame espérame yo no practico el pecado o no no yo no yo no estoy pecando así como deliberadamente entonces ¿cómo pecas? pues sin querer hermano nadie peca sin querer ¿ok? ¿por qué nadie peca sin querer? porque Dios te dio a ti la facultad de tú hacer las cosas tus pensamientos no se piensan solos tus ojos no se mueven solos tu corazón no desea las cosas solos aunque sientas que sí no tus manos no se mueven solas tú tienes el dominio propio para que tú tengas el control por eso tú eres el único culpable o el único santo en cualquier caso de los dos de lo que tu cuerpo sea usado para hacer ¿sí? imagínate si tus ojos te mueven solos ¿eso es natural? ni siquiera ¿verdad? no hay forma de engañarse el que se engaña es porque quiere por lo tanto no practicar es hacer repetitivamente una cosa yo nada más lo hago una vez me dicen bueno dice el que practica ¿qué? el pecado ok vamos a tumbarnos ese becerro ya que estamos aquí ok practicar pecado ¿qué es pecado? si tú un día practicas la mentira es pecado es pecado la hiciste una vez en ese día pero en ese mismo día acodiciaste ¿qué estás practicando? en ese mismo día robaste ¿qué estás que estás practicando? pecado si en un día tienes pecado 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 porque ahí dice pecado no se refiere únicamente a pues si dijera el que practica la mentira es el diablo ok entonces tenemos pura mentira nada más pero como dice pecado todo lo que Dios dijo que es pecado con miseración que quieres que te traten bien en fin todo este tipo de cosas adulterio las sillas borracheras envidias todo eso practicado uno de ellos al día es práctica de pecado constante porque tú hiciste uno de estos o no es uno de estos y ¿qué dicen los cristianos? yo le pido perdón a Dios todos los días por mis pecados es muy santo pero al siguiente día yo le pido perdón a Dios por mis pecados y al siguiente día yo le pido perdón a Dios por mis pecados y al siguiente día yo le pido perdón a Dios por mis pecados y al siguiente día yo le pido perdón a Dios por mis pecados y al siguiente año yo le pido perdón a Dios por mis pecados y a los 5 años yo le pido perdón a Dios por mis pecados y a los 10 años yo le pido perdón a Dios por mis pecados Y a los 15 años, ¿ya te está borriendo? Y le pido perdón a Dios por mis pecados. ¿Qué tenemos ahí? Un patrón de vida tío. Una persona que peca, pide perdón, pero no cambia sus caminos. Los cristianos piensan que con pedir perdón ya la hicieron. No. Pide perdón y cambia tus caminos. Ahí está la diferencia. Entonces tenemos una persona que lleva 15 años pidiendo perdón por sus pecados cada día, pero que en 15 años no ha hecho cambio de sus caminos. ¿Qué tenemos? Un cristiano hipócrita, que dice que ama a Dios con todo su corazón, excepto cuando ve el pecado enfrente, se le olvida que Dios existe. Y si el Espíritu Santo le acuerda, no me importa, ahorita voy a comer ese pecado. ¿Lo ven? Así que pueblo, esto es práctica. Un pecado. Y hay cantidades de pecados a cometer. Si una persona no cree en la perfección, ¿qué tan expuesta a qué tal cantidad de pecados está expuesto en un solo día? Es más, los cristianos, te voy a decir, ni siquiera le ponen un alto al pecado. ¿No me viene? Ay, Señor, Tú sabes que mi deseo no es pecar, pero tantas mujeres que hay se vistan descaradamente. Los hombres y sus excusas, ¿verdad? Pues van a tener que encontrarse mejores, porque esas nos las estamos tumbando. Esa es la única razón por la cual el mundo te va a aborrecer, porque vivas en santidad. El mundo no va a aborrecer a cristianos tibios. Por ejemplo, cuando andaban con sus, aquí en esta ciudad, cuando andaban con sus asuntos esos de que querían pasar a ley contra inmigrantes, andaban los cristianos todos aborotados. Ahorita están los homosexuales ahí pidiendo por su propia ley para que los hombres se metan a los baños de las mujeres. Imagínate que porque son transgénero. Hace rato estaba mirando un pato jugando con un perrito. Se abrazaban así. El pato le echaba el cuello, no sé qué tipo de pato, le echaba largo el cuello. Y le hacía así y abrazaba al perro con el cuello. ¿Serán que están sufriendo también los animales o qué? Es contra la naturaleza. Simplemente es contra la naturaleza. Ellos pueden decir que están sufriendo trastornos puros cuentos, son sus puros apetitos. Pero los cristianos, ¿dónde están? Vayan a hacer parones de la misma manera. Es una ley que va en contra de Dios también. O es que es contra Dios que echan a tratar mal a los inmigrantes. Es contra Dios que se bate el homosexual. ¿Dónde están? Están haciendo bien libres. No hay oposición, están bien libres. Los cristianos brillan por su ausencia. También piden igual que Dios tenga misericordia. ¿Dónde estábamos? Cuando nos desviamos del camino. ¿Sí quedó claro? Todo aquel que ha nacido a Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece. Es lo que me gusta. En los días antiguos, ¿te acuerdas que el Espíritu Santo venía sobre las personas? Les era dado. Incluso si ustedes han leído la Biblia, en la vida de Jesús, hay un asunto, dice, el espíritu de salud estaba en él para sanar. No sé si lo han leído. Después de que él se fue y mandó su espíritu, fíjate, esto es lo deleitable. Permanece. ¿Sí? Porque la simiente de Dios permanece. ¿Saben qué es simiente? No son ramas. ¿Sí? Simiente. Es de donde, es el origen de algo, por así decir, de donde algo, si fue, en este caso, si fuera la semilla, ahí nace el árbol de la semillita. Entonces, la simiente de Dios, ¿cuál sería? Fíjate, hay que entender eso bien. La simiente de Dios. La semillita. La semillita. La semillita. La semillita. Si, una semillita, nace un árbol. Y ahí está la semillita. Ahora, esto es Dios y la simiente. ¿Sí lo entienden? En el espíritu, cosa seria. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de una ramita del árbol, de un fruto del árbol. Estamos hablando de la simiente del árbol. La simiente. Es como la fundación de Dios mismo, donde Dios está a su origen. Como si tuviera, vamos a decir, nada más para entenderlo, no me la malinterpreten, como si Dios tuviera principio, eso sería la simiente. Sabemos que no tiene, ¿verdad? Nada más para entendernos. O sea, no te da algo por encimita. Estamos hablando de la simiente, pero desde lo más, las profundidades de Dios mismo, por así decirlo. La simiente de Dios permanece en él. Eso está rico. Imagínate, pueblo. Tienes la simiente de Dios en ti. ¡Qué privilegio! Y luego los hijos de Dios dicen, ay, es que no puedo vivir en santidad, no puedo vivir sin pecado. Teniendo a su disposición la simiente de Dios mismo. Eso ya está como los curas del pueblo, es un sacrilegio, hombre. ¿Si no entendemos? Esto es para que tú creas, para que te amarres y para que te des cuenta de dónde vienes y lo que tienes habitando en ti. Te he dicho otra vez, Moisés tiene una vara y con eso hizo estragos en Egipto. Tú tienes la simiente de Dios en ti, permaneciendo en ti. No es algo que te lo dan ahora y te lo quitan mañana. Fíjate, tan grande el privilegio. Por esta razón, no puede pecar porque, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo practicar el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en mí. Por eso. Y no puede pecar porque la simiente de Dios, de la simiente de Dios no produce iniquidad. ¿Sí? Porque he nacido de Dios. Esa partecita, agárrensela. ¿Sí? Y no importa que los demás digan que aquí he creído. La simiente de Dios está en mí. Amén. ¿Te crees muy grande? ¿Te crees más que Dios o qué? Ey. Si Dios me lo dijo, es lo que soy y es lo que tengo. Si tú no lo crees y me quieres juzgar como creído o algo parecido. Asunto tuyo, asunto tuyo, asunto tuyo, pero ¿qué crees? La simiente de Dios permanece en mí. Cuando camino, cuando manejo, cuando como, cuando vengo para acá, en todo lo que hago, la simiente de Dios permanece en mí. Esas son palabras de vida y de perna. Esas son buenas nuevas. De gran gozo. Porque no es cualquier cosa el tener la simiente del Padre. O sea, y no van a decir que no, ahí está escrito. Y lo que está escrito, ahora sí como dijo el Pilatos a los sacerdotes. Escrito está. Y punto. ¿No le han dicho a ustedes que le han comido la mente? Al principio me decían que me habían lavado el cerebro. Me lavaron todo, me lo hicieron nuevo. ¿Sí? Dese por regocijada. Si tu vida de ahora no se parece nada a la antigua, oye, tiene una buena lavada. Y no dicen mentira. Mentira, porque si tú lo quieres. Pero usted nada más, dígale, sí, me dieron una lavada bruta. Es más, de hecho, tengo la mente de Cristo. Opa, sí que está loco. ¿Sí? Pero para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios. Porque para yo, si yo digo a la gente, yo tengo la mente de Cristo. ¿Estás tan loco? ¿Cómo has tenido la mente de Cristo? Dios es Dios. Además, la Biblia dice que los pensamientos nuestros están tan lejos como el cielo de la tierra. ¿Sí? Pero cuando Cristo vino y hizo nuevas todas las cosas y Él me dio su mente. Por lo tanto, yo tengo la mente de Cristo. Así, está loco, pero tengo la mente de Cristo, aunque esté loco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos entendemos? Entonces, aquí lo importante está el creer la palabra. Porque eso te da el poder realmente de mirar las cosas como Dios te las ha dejado. Y tú puedes entender. Por ejemplo, en el cristianismo ahora, ellos no creen que tienen la simiente de Dios en ellos. Aunque está escrito y leen y leen la Biblia muchas veces. ¿Y cómo van a poder vivir una vida santa si no creen que tienen la simiente de Dios? El problema del pueblo de Dios es la incredulidad. El diablo ha sido muy bueno para hacer que los maestros se hagan incrédulos y enseñen a ser incrédulos. Y lo peor es que hoy en día defienden su incredulidad. Todo por su soberbia, porque no pueden reconocer que enseñaron cosas torcidas. Amén. Si se hubieran puesto las pilas, no hubieran enseñado cosas torcidas. ¿Es nuestra culpa? No. ¿Pueden cambiar? Claro. Toda persona, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Nos entendemos? Entonces, hay que hacerlo por acá. Y ahí es donde se puede usar el abogado que habíamos leído hace un rato. Donde lo usan para estar pecando constantemente. Oh, pequeño, tengo abogado. Peque, oh, tengo abogado otra vez. Peque, tengo abogado otra vez. Oh, pequeño, tengo abogado otra vez. Peque, tengo abogado de nuevo. Peque, tengo otra vez abogado. Entonces, viene Cristo, viene el Padre, y ya no ve mis pecados, sino que mis pecados son cubiertos por la sangre de Cristo. Y el Padre ve la sangre, pero no los pecados. Y atrás de la sangre está el pueblo de Dios con su pecadera, que parecen gusanos en un cuerpo muerto. Pero el cuerpo está cubierto de sangre. Esas son las cortinas de humo que los cristianos han creado. Oh, la sangre de Cristo me cubre de todo pecado. Y entonces el Padre me ve. Y es más, esto se lo llevaron hasta el cielo, cuando lleguen los pecadores en el cielo. Y acá atrás, de la sangre, entre comillas, de la sangre, es que estoy cubierto con su sangre. O me cubro con su sangre, como si la sangre fuese algún tipo de manto babilónico, que andarse cubriendo, me cubro, me cubro, me cubro con la sangre. La sangre os limpia. Ok. Entonces, se cubren con la sangre, pero atrás de la sangre aman, quebrantando los mandamientos de Dios, cubiertos con la sangre. ¿Ven las heredillas que se inventan los cristianos? La sangre limpia. Todo pecado. Para que ya no lo vuelvas a hacer. La sangre te da libertad de la mentira, de la codicia, de los robos, de los pleitos, de las lujurias, de las envidias. ¿Para qué? Para que ya no lo vuelvas a hacer más. La sangre no cubre la mentira y deja la mentira atrás. Porque así lo dicen. Cubre la mentira y se queda la mentira ahí. No, la sangre limpia la mentira y te hace libre de la mentira para que tú no vuelvas a mentir. Jamás. De esa manera. ¿Si lo entendemos? 3, 9. Ustedes pueden darle más ahí a la primera de Juan. Está bien rica toda. Yo la leo una vez y otra vez y cada vez que la leo me emociono todo. Porque me nutre. Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Lo ven? ¿Están viendo la forma de vida de los que nacen de Dios? Amor. Perfectos. Santos. Puros. La simiente de Dios en ellos. Y esto no son solamente pláticas para tu conocimiento. Te estoy hablando a tu vida real. Esto es lo que los nacidos de Dios tienen en su corazón. Tienen habitando en ellos para poder vivir esta vida que Cristo te ha dado a vivir. ¿No entendemos? Amén. Ahorita cuando estabas hablando del nacimiento, haz de cuenta que el Señor me recordó algo que estabas platicando con Él. Donde dice que tiene pueblo que ha nacido de Él, pero a causa del deseo no cree que la simiente de Él está en Él. Entonces, por el deseo produce el pecado. O sea, el cuerpo carnal tiene el deseo, pero no cree que se es espiritual, sino que sigue como mira carnalmente, piensa que es carnal y por el deseo va y se peca. Entonces, le preguntaba al Señor, ¿cómo puede alguien nacido de ti permanecer en ti y nunca pecar? Me dijo, estando todo el tiempo muerto a la carne y permaneciendo en mí. Y me llevaba ahí a Juan 15.4, donde dice, permanece en mí y yo en vosotros. Como el Papa no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permaneceis en mí. Y me dice, si quieres dar frutos de justicia, tienes que permanecer en Dios, porque Dios está ahí, la simiente está ahí, pero el cuerpo tiene que permanecer en Dios, porque ya ha nacido el Espíritu, pero el Espíritu se manifiesta a través de la carne y las acciones. Entonces, me decía, tiene que permanecer el cuerpo muerto para que sea manifestado el Espíritu a través del cuerpo terrenal. Así como lo hizo el Señor Jesús cuando vino a esa tierra. Era un cuerpo terrenal caminando en esa tierra, pero era el Espíritu de Dios usando ese cuerpo terrenal para hacer justicia. Amén. El cuerpo sí tiene que mantenerse muerto, porque no hay... De hecho, es bien fácil mantener el cuerpo muerto. Jesús viene y lo mata cuando naces del Espíritu. ¿Ok? Mantener el cuerpo muerto, lo único que tienes que hacer para mantener el cuerpo muerto es practicar justicia. ¿Sí? Y ustedes no han experimentado. Están practicando justicia en su diario vivir. De repente, ¡pum! Alimentas la carne. ¿Cómo te sientes? Mal. No, por mal. Mal. Ajá. Entonces, alimentas la carne y de esa manera la carne es vivificada y la carne quiere más carne. Entonces, si tú te dedicas por causa de la simiente que está en ti, es demasiado fácil hacer la justicia. Si tú te entregas a la justicia, te haces esclavo de la justicia por amor, va a ser una caminata en el parque y mantener ese cuerpo muerto crucificado todos los días. Pero este es un asunto diario. Pablo lo dijo, muero diariamente. ¿Sí? Entonces, es un asunto diario para nosotros. En el cristianismo, el error ha sido este y se los he platicado antes. Nací aquí y ahí vengo. ¿Cuándo naciste allá en el 2004? ¿Y hoy? No. Los hijos de Dios. Está bien. Allá en el 2004 empecé a obedecer. Pero hoy. Mientras se dice hoy y despierto en la mañana, este cuerpecito está muerto. Y yo me voy a encargar de eso. Cada día. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién se va a encargar del tuyo? Yo. Encárgate. ¿Sí? Es bien fácil. Una vez que tú acostumbras o aprendes cómo mantener tu cuerpo muerto, es bien fácil las veces más para adelante. Porque hace cuenta que te duermes muerto, amaneces muerto y sigues muerto ya. Ya estás entrenado en esa área, como lo estaba haciendo un rato. Más que nada aquí es fe y ejercicio. O como les había dicho antes, fe y fruto es fe. Y de esa manera el cuerpo se va manteniendo muerto. Y créanme, prácticamente se siente el cuerpo muerto. Porque andas bien malcito, nada de bruto o salvaje, andas en paz, amor, nada de... O sea, simplemente vives la vida. Como que ni fun ni fa, como dicen en el rancho. ¿Sí lo entendemos? Entonces, es bien importante eso de mantener el cuerpecito muerto. Fíjate. A 3, 4, todo aquel que comete pecado, primero de Juan, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues, el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué les digo esto? Porque en el cristianismo, ya no se considera a la ley. Porque dicen, ya Cristo la cumplió. La única manera que la ley no tendría efecto en mí, es si Cristo vive en mí. Pero si yo infrinjo, si yo peco, ya no Cristo vive en mí. Recuerden lo que leímos en Romanos. Y si Cristo vive en ti, el cuerpo de pecado de la verdad está muerto por causa del pecado. Ya. Entonces, la ley está vigente. Porque como les estaba diciendo otro día, la única manera que los hombres pueden venir a Cristo es por medio de la ley. Porque la ley hace sentir a los hombres pecadores, pero sabrosos. Porque la ley les recuerda, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, ¿sí? Honrarás a tu padre y a tu madre y les trae los mandamientos a memoria. ¡Pum! 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 Entonces, el nombre se acuerda, ¡pequé! ¡Uh! ¡pequé! ¡Uh! ¡pequé también! Soy un pecador. Son convencidos de pecado y se arrepienten. Así es que el Evangelio, los cristianos, se les tiene que predicar la ley para que se arrepientan. Y se arrepientan de corazón. Porque la ley solamente les hace ver a los hombres, la ley hace ver a los hombres su condición. porque la ley marca el pecado. La ley marca, la ley es lo que Dios dijo que no se hiciera y se está haciendo. Entonces, cuando la ley está ahí a memoria, por ejemplo, yo me hice un, este, un póster. Ahí cuando quieran predicar, me dicen, me traigo unos que los voy, lo único que tienes que hacer es pararte en una esquina y poner el póster ahí. Si te da temor, te escondes atrás de él. Porque ya está escrito, dice, ¿quién no entrará al reino de los cielos? Los adulteros, los borrachos, los maldicientes, los afeminados, los ladrones, los peoneros, los celosos, los envidiosos. Dice un hombre, qué duro está eso. La ley. Porque el Señor no tema. Esa es la ley. Los temerosos del... También lo ponemos en el cartelón de una vez, ¿no? No te han escondido atrás. Digo eso porque los cristianos no te van a predicar. Parece como si... Como si en lugar de... Que supieran que traen el antídoto a toda esta maldad que hay en la tierra, es como si se sienten como que... Si trajeran veneno, cuando hubieran haciendo cosas malas. ¿Sí? Eso es ley. ¿Quién no entrará? Eso es ley. Porque está escrito y no va a entrar. Si Dios dijo que los borrachos no entran, no entran. ¿Y qué le vamos a decir a un borracho? Ven, Cristo tiene una mejor vida para ti. Le vamos a decir al borracho, hey, ¿sabías tú que los borrachos no entran al reino de los cielos? ¿Saben cómo me hacía yo poner la gente roja? Así. Nada más les traía la ley a memoria. ¿Por qué se ponían rojos? ¿Estás pegando en la mera llana? Estamos sintiendo como condenados. No estoy condenando, te estoy advirtiendo, te estoy dejando saber la ley antes de que te mueras. ¿Por qué una vez muriéndote no va a haber ley que te saque de abajo? Pero también hay nada. ¿Si no entendemos? Eso es para traer los pecadores a Cristo. Así que cuando vayan y le prediquen a gente pecadora, cuando vayan y le prediquen a gente que está pecando, esto, recuerden, no hay excepción. Si dicen que son cristianos y están pecando, ni modo, porque dice bien claro aquí, todo aquel, todo aquel, ¿quién? El que infringe, todo aquel que comete pecado, ahí no hace excepciones, espérame, yo soy evangélico, ¿me incluye? Espérame, yo soy cristiano, ¿me incluye? No, yo soy adventista, ¿me incluye? No, yo soy testigo de Jehová, no, yo soy perleteriano, no, yo soy de las asambleas de Dios, ¿me incluye? Todo aquel que comete pecado. Con respecto a lo que estabas hablando de que dice que quienes no son los que entrarán al reino de los cielos, como dicen, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los adúlteros, el señor hace días me enseñaba de que, o sea, hay gente que no lo conoce y esa gente cuando son convencidos a través de la ley son fáciles de quebrantar su corazón delante de Dios y pedirle perdón. Pero, ¿qué pasa con el pueblo que supuestamente un día se arrepintió, pero sigue infringiendo la ley, sigue quebrantándola y haciendo esas cosas y queriendo vivir en santidad? y es ahí donde no pueden y se llenan la boca diciendo nadie puede vivir en santidad, nadie es perfecto y el señor le decía es necesario que mi pueblo entre al reino de los cielos aquí porque el reino mío no es comida ni bebida sino paz, amor, ni espíritu. Cuando una persona aprende a vivir en el espíritu, en paz, en amor, hace cuenta que está en el reino de los cielos y ya no importa si está vivo o está muerto, está viviendo para Cristo. Es ahí cuando la persona tiene la certeza como Pablo lo decía, para mí el vivir Cristo y el morir es ganancia porque ya estaba seguro de que estaba en el reino de los cielos, pues estaba practicando lo que en el cielo se practica. entonces para los cristianos que nacieran de nuevo y que cometen pecado y infringen la ley siguen siendo culpables de la misma ley y no pueden decir yo soy cristiano y estoy exento o no necesito arrepentirme. Todo aquel que peca necesita arrepentirse y convertirse. Ok, otra vez, el error está, los cristianos tienen que pecan una vez y se arrepienten y ya. Ok, vamos a decir, yo digo mentiras, ok, pequé, me doy cuenta que pequé porque el Espíritu me enseña a la izquierda y me pecaste. Ok, Padre, perdóname, me arrepiento, me humillo, digo, ¿sabes qué? perdóname, no volverá a pasar. Entonces, mi trabajo tengo pecado, arrepentimiento y luego conversión. Esto no es el arrepentimiento y la conversión en el 2004 porque en el 2004 me arrepentí del pecado que había cometido en el 2004. ¿Sí? Si yo peco hoy en mentira, tengo que arrepentirme y convertirme. ¿Qué significa la conversión? Es que después de haber pedido perdón por el pecado de la mentira, ya no voy a volver a mentir porque si no, pedí perdón, me arrepentí, pero no me convertí. Mi conversión en el 2004 no tiene efecto aquí. ¿Por qué? Porque pequé. ¿Sí? Por cuanto pequé, mi conversión allá atrás no es efectiva porque ya me contaminé. Entonces, tengo que hacerlo hoy y ponerme en el plan de que ya no más digo mentiras. Entonces, la conversión allá atrás fue buena para aquel día cuando sucedió, pero hoy. entonces el cristianismo de hoy en día tiene la costumbre de pecar, pero yo ya soy cristiano, yo ya soy salvo por la gracia de Dios. Sí, sí, sí pequé, pero yo ya soy salvo por gracia, yo no soy salvo por obras, yo soy salvo por gracia que Dios en el 2004 me salvó por su gracia, soy salvo desde allá atrás. cuando hoy se está infringiendo la ley, se está pecando. Realmente mi salvación por gracia en el 2004 me sirvió ahorita. No, me sirvió allá atrás en el momento porque me sirvió hasta el momento que me contaminé. El momento en que me contaminé tengo que pararme de nuevo a hacer una conversión. La conversión es la conversión es no lo voy a volver a hacer. Eso es convertirse. Sí, porque si yo sigo cometiendo el mismo pecado 2004, 2005, 2006, 2017 yo no me he convertido. Soy un cristiano que asiste a una iglesia regularmente doy mis diezmos mis ofrendas y participo o predico la palabra pero sigo pecando. entonces eso me da mi testimonio que tengo prácticamente una vida tibia no una vida encendida. ay pero abogado tenemos sí tenemos abogado pero el abogado es en caso de infracción pero por eso da la instrucción antes hijitos estas cosas digo os escribo para que no pequees nos nos entendemos entonces lo que yo estoy hablando aquí es la forma de vida real en contra de la forma de vida cristiana la forma la forma de vida real el que nace de Dios se aparta del pecado completamente y ya no regresa más la forma de vida cristiana nace de Dios marcan esa fecha como salvos y siguen caminando en pecado mismos pecados los mismos hábitos los mismos pensamientos los mismos problemas y no está bien una conversión entonces esas personas que están haciendo tal cosa están infringiendo la ley están quebrantando la ley y el que quebranta la ley se hace culpable de toda la ley ah pero Cristo ya me libró de la maldición de la ley si el que libró de la maldición de la ley y por eso te dio el poder de habitar en el porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo esto es los que no andan conforme a los deseos de la carne si entonces de esa manera los que no andan conforme a la carne están en Cristo y la ley no les aplica porque no la están infringiendo pero el que la infringe el que peca infringe la ley y toda la ley le cae encima porque el que dijo no mientas también dijo no codices no peques por eso es que Dios nos dio de su simiente para que nosotros no pecáramos jamás nos estamos entendiendo ahora es responsabilidad de cada uno asegurarse que eso no suceda porque si tú no te paras usando el dominio propio y el Espíritu Santo de Dios para matar los eleites de la carne lo vas a tragar y cuando no te los tragas el peso de la ley va a caer sobre ti entonces tienen las consecuencias por eso es que a los cristianos hoy en día les va tan mal y luego dicen fíjate los engaños les va mal por causa de sus propios pecados y luego se ponen a orar y a ayunar en la misma condición para tener victoria con las calamidades que vinieron por causa de su iniquidad imagínate crees que van a poder hacerle frente Dios te dará la victoria cual victoria la victoria la tienes en apartarte de la iniquidad ahí está tu victoria el que no se aparta de la iniquidad no tiene victoria porque hacen lo malo les viene lo malo y se ponen a orar y a ayunar para que lo malo se les quite cuando lo malo viene únicamente por causa de su pecado vayan atrás y miren y miren si las maldiciones que están escritas de atrás van a venir sobre los hijos de desobediencia y como va a decir un cristiano es que yo ya no soy hijo de desobediencia yo nací de Cristo cuando está practicando la desobediencia la desobediencia ahorita que estás hablando de eso me dio entendimiento el Señor con respecto a un sueño que tuve por la madrugada miraba a una persona o sea los miraba como en un huerto pero en una de esas algunas personas eran sacadas y metidas a la cárcel pero cuando estaban sacadas esas personas y metidas a la cárcel durante estaban en la cárcel no llevaban ni un día y ya estaban diciendo a las personas en su corazón nos vamos a morir de hambre o sea que tenemos que hacer aquí no nos van a dar de comer y era verdad porque los guardas de la cárcel eran malos eran despiadados y el fin por el cual los habían metido a la cárcel era para matarlos entonces lo que me sorprendía hace cuenta que me metía a la cárcel con ellos así y les decía solamente un paso tienen que dar y hace cuenta venga y se quedaban parados como estatuas como incrédulos les decía solo un paso tienen que dar ven un paso y al dar el paso como yo les decía había toda clase de frutas pero unas frutas que aquí en la tierra no las he mirado y esos frutos frutos que miraba son los frutos del espíritu cuando una persona por un pecado es metido a la cárcel lo único que tiene que hacer es pedir perdón y a causa de ese perdón dan los frutos dignos de arrepentimiento y los frutos vienen a través del espíritu de Dios pero es requerible dar ese paso no van a dar esos frutos si se están autocompadeciendo y siguen permaneciendo en esa cárcel porque es lo que el malo quiere que se estén en la cárcel y una vez están en la cárcel los van a matar al grado de que ya después su espíritu van a tener que volver a nacer otra vez regresar al primer ¿cuáles son los frutos de arrepentimiento? frutos del espíritu el fruto del espíritu es el fruto digno de arrepentimiento el que se arrepintió tiene que dar esos frutos y así sabemos quien se arrepintió porque no me pueden decir no hayan arrepentido de mis pecados y están saliendo en las fuentes de culebra de su corazón no del arrepentido tiene que fluir todo el fruto del espíritu y nada más si no el arrepentimiento no fue corazón todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él ¿si? ¿para qué apareció Cristo? para quitar todo que está bien quitar nuestros pecados ¿para eso? quita los pecados y nos hacen hacer y nos hace que la simiente permanezca en nosotros ¿si? todo aquel que permanece en él versículo 6 3.6 de Juan todo aquel que permanece en él no peca ¿ok? todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido men esas son bombas atómicas al cristianismo hoy en día porque los cristianos hoy en día en su gran mayoría son pecadores y lo reconocen abiertamente entonces dice todo aquel ¿quién? hace acepción de alguna persona hace acepción de alguna religión o de alguna organización hace acepción de los cristianos todo aquel que permanece en él no peca otra vez todo aquel que peca ¿quién? todo aquel ¿quién hace acepción? a nadie todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido alguien necesita arrepentirse pero de veras llegó el tiempo y es ahora cuando el pueblo de Dios necesita aventar su pecho a tierra y arrepentirse de su iniquidad y dejar atrás la hipocresía y convertirse de toda su inmundicia y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento porque el pueblo de Dios los pecados del pueblo de Dios han llegado hasta la presencia del Padre y nada más porque él es bueno nada más porque él es bueno y acá abajo estamos cristianos pidiendo cosas terrenales basados en su justicia ¿cuál? ¿cuál justicia? y dice bien claro esos versículos no los leen porque no les conviene porque separan el alma del espíritu y el tuétano de los huesos y revergulla y saca la inmundicia de lo más profundo de los corazones y la revela no es juego no es mentira en ley todo aquel que permanece en él no peca no me puede decir un hombre que permanece en Dios y está pecando yo me he contado mucho esta hipocresía que la gente peca y luego dice descaradamente amo a Dios con todo mi corazón cuando me dicen están ganas de agarrar las orejas ¿cómo me estás diciendo así? miralo cara a cara como agarro a mis niñas me le pongo ojo con ojo así no me miran ni los ojos pero ahí están bien pegados uno con otro ¿cómo me puede decir uno que ama a Dios con todo su corazón y estar pecando? es la hipocresía más grande cuando se sabe que está pecando y está yendo directamente con versículos en contra de los versículos que están establecidos si un hombre peca no diga que ama a Dios mejor di perdóname padre porque no te he amado como tú me has amado perdóname porque no he sido fiel como tú me has pedido que sea fiel ¿sí? si pecamos él es fiel injusto para perdonarnos pero si peca se oculta su pecado ¿quién te lo va a perdonar? Dios dijo que el que oculta su pecado le permanece y ese es uno de los problemas con el pueblo de ahora están pecando constantemente y ocultan su pecado lo ocultan aunque abiertamente están pecando y saben que están pecando y se están llevando versículos todavía dicen no yo no así todo aquel que permanece en él no peca es tiempo que el pueblo de Dios empiece realmente a ser santo si quieren si no quieren como dijo el Señor el que sea inmundo es inmundo todavía pero aquellos a los cuales fueron llamados a vivir en santidad es tiempo de que se despojen de su iniquidad y busquen verdaderamente la santidad y se paren como verdaderos hombres varoniles y digan no basta más a la iniquidad no me vas a gobernar no me vas a controlar para eso me dieron el santo espíritu y tú te mueres te acabaste saquen la garra bien de esa manera porque aquí este camino no es para cobardes los cobardes ay hermano que difícil los perezosos allá afuera está un león si no entendemos ese es el asunto hijitos nadie os engaña ¿qué dice? hijitos nadie os engaña el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios imagínate el pueblo que palabrotas si Dios había dicho en los días antiguos es una separación entre las tinieblas y la luz y hoy también porque no se puede ya vivir una vida más mezclado siendo tinieblas pero clamando que son luz pam pam y vino vino el que es tinieblas que sea tinieblas nadie lo está forzando a ser luz si tanto amas las tinieblas dale para las tinieblas pero para los que aman la luz vengan y apártense de la iniquidad está escrito no todo mundo es de la verdad pero los que son de la verdad buscarán la verdad y vendrán a la verdad y la verdad los hará libres porque hoy en día en las iglesias hay mucha gente que no es de la verdad pero ahí está metida y son los que ocasionan los más pleitos pero hay los predicadores ay para que no se me vaya ahí si no es de la verdad para que lo quieres allí Pedro Señor ya se van los discípulos se van los adeptos los celos cinco mil que les dice de comer o crees y también vosotros Jesús no detuvo a gente que no era de la verdad Él les dijo la verdad ¿cómo sabes cuándo es la gente de la verdad? cuando les dicen la verdad se la tragan por más cruda que les caiga duran tumba dientes no quieren hace lo que haga al final la cuenta se la comen porque ¿a dónde iremos? a ningún lado ¿sí? ¿a dónde iremos? yo les he dicho yo pasé las situaciones ya estaba a punto de que de mí me acordaba ¿a dónde voy a ir? mejor le sigo para acá ¿sí? mejor le sigo en lugar de contaminarme más en la inmundicia mejor le sigo gracias a Dios que tuvo misericordia de mí y me impidió que al acordarme ¿a dónde voy? los de la verdad agarran la verdad y se aferran a la verdad y se apegan a la verdad y la siguen con todo el corazón los que no y esta es la única forma que la iglesia de Dios el pueblo de Dios va a ser purificada bueno fuera que todos los predicadores despertaran y primero ellos se levantaran y se quitaran de su inmundicia los que son de la verdad porque hay muchos predicadores que no son de la verdad también andan más enfocados en cosas que no ¿nos entendemos? entonces es bien importante el pueblo este asunto fíjate porque este versículo 11 3.11 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio y luego dicen ese camarada te ha predicado un evangelio diferente este es el mensaje que habéis oído desde el principio ¿cuál? lo que Juan estaba hablando lo que acabamos de leer en el capítulo 1, 2 y 3 de su carta y un poco de 4 ese es el mensaje que él había dado que os améis los unos a vosotros desde el principio ¿cuál principio? por ejemplo no como Caín se fue hasta ¿dónde? que era de maligno y mató a su hermano ¿y por qué causa lo mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano justas las tinieblas siempre han perseguido a la justicia ¿sí? siempre han querido aprisionar a los hombres por medio de los deleites carnales por eso es importante crucificar la carne y hacerla morir para que las tinieblas no tengan nada de donde agarrarse las tinieblas se agarran de los carnales de los espirituales nada más se resbalan como ¿cómo dicen las hojas? ¿de qué? ¿no? ¿de plátano? ¿todo se les resbala? ¿a qué se les resbala las hojas? ¿a cuáles hojas es la que todo se les resbala? no hombre ¿esas no se las saben? ok a lo mejor no conocen esa mata el asunto es que a los de la carne cuando vienen los pecados se pegan como el pecado se pega en la carne como si fueran sandihuelas ¿una sandihuela se puede pegar en el espíritu? más sencillo que eso no se puede explicar ¿verdad? ¿estamos? así que apeguense a la verdad agárrenla y sobre todo crean lo que Dios les ha dado para que se muestre de dónde está su simiente si cree que simiente tienes porque lo que tú tengas como simiente es lo que va a salir por la mano por la boquita ¿qué dijo el maestro? lo que sale de la boca eso es lo que contamina porque viene del corazón y pone por testimonio un corazón contaminado ¿estamos? la paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes esas las vamos a dejar hasta ahora ¿o qué? ¿quieren más? no